Vamos a ponernos de pie, dale gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí en su casa y así ponemos en las manos de Dios esta enseñanza que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has traído a tu casa en este día, en esta noche. Sabemos, Padre Santo, que tú nos vas a hablar porque es tu palabra, Señor. Y queremos, Señor amado, salir de aquí edificados, Padre. Bendecido, Señor amado, de tal manera, Señor, que sea tu santo espíritu guiándonos, Señor, a toda verdad y que así podamos, Señor amado, recibir tu palabra, Señor, que vas a traer en esta hora, Señor, una palabra, Señor amado, que va a edificarnos, nos va a transformar, nos va a enseñar, Padre Santo, lo que hay en tu corazón, Señor amado, y lo que tú quieres de nosotros es que seamos buenos servidores, Señor, fieles servidores. Y es el propósito de esta enseñanza, Señor, que entendamos la razón en la cual nosotros, pues estamos, Señor amado, ahora, Señor, que te estamos sirviendo, Señor, que podamos entender cuál es el propósito, cuál es tu corazón, el sentir, que nosotros podamos, Señor amado, entender tu sentir también, de que tú buscas servidores, que tú buscas aquellos que te sirvamos, Señor, con un corazón sincero, dispuesto, y que podamos nosotros servirte como tú te lo mereces, Señor. Que seamos fieles servidores, que seamos Padre Santo, de una manera, Padre Celestial, transformado, Señor, de simples creyentes, simples discípulos a servidores, que es la meta, Señor, de un hijo de Dios, de servirte, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque a ti, Señor amado, no te podemos dar sino servicio solamente, adoración, alabanza, pero el servicio, Señor, que tú te mereces, Señor, que podamos, Señor amado, nosotros entender lo que es servirte, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos enseñes en esta hora. Amén y amén. Bueno, pueden tomar su lugar y bienvenidos de nuevo a cada uno de ustedes. Como anuncié, esta enseñanza es para los que antes servían y por alguna razón dejaron de servir. Por alguna razón hubo algunos obstáculos que a lo mejor se interpusieron entre ellos y el servir a Dios, que en realidad es un privilegio. Por alguna razón hay personas que, muchas de las razones por las cuales un tiempo sirven y después dejan de servir, casi siempre son razones personales y no vamos a entrar en detalle. Pero yo quise decir que para los que han servido, para los que están sirviendo y para los que quieran servir y para todo aquel que quiera venir a recibir esta enseñanza, para eso es este servicio, esta enseñanza. O sea que es para todos, porque es una enseñanza, no es una reunión, no es una junta donde se trata en asuntos ministeriales, sino que es una reunión, es una enseñanza para entender el cómo se sirvió a Dios. Entonces, la invitación fue para todos, para que no haya excusa, para que alguien no diga, no pues como yo ya no sirvo, yo no tengo que estar allí. No, es para los que no están sirviendo, pero que también sirvieron antes. Pero, por eso incluía a todos, a todos en general. Y vamos a 1 Pedro capítulo 5, versículos del 2 y el 3. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice el versículo 2, Amén. Eso de apacentar la gracia de Dios, más que nada es para los pastores, más que nada es para aquellos que están a cargo de una iglesia, de un rebaño, como en este caso mi persona. Pero también incluye a todos aquellos que sirven, aquellos que nos ayudan a servir, porque en realidad un pastor de una iglesia no pastorea la iglesia él solo, porque no se puede pastorear una iglesia a una sola persona, por el hecho de que hay muchas posiciones que el pastor no puede cubrir. El pastor puede traer enseñanza, traer, como en este caso mi persona, traer enseñanzas, visitar, ver las necesidades del pueblo, ver cómo podemos ayudar en cada persona y ver qué es lo que el rebaño necesita. Pero hay posiciones que necesitamos servidores. Hay otras posiciones que en toda iglesia tiene que haber servidores. El pastor no lo va a hacer todo. Es por eso que aquí en esta iglesia remanente fiel, pues si usted se da cuenta yo no lo hago todo. Incluso desde que yo empecé a pastorear el rebaño, desde que abrimos este local, yo sentí de parte de Dios poner maestros para que también traigan enseñanza, como lo hemos estado haciendo. Porque yo sé que es una labor que es de todos. Y todos los que estamos enseñando, estamos colaborando, debemos de tener el mismo sentir, que estamos trabajando para Dios, no estamos trabajando para el hombre. Porque es Dios, la obra es de Dios, no es de nosotros. Por eso dice el versículo 2, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros. La grey es el rebaño, en este caso ustedes, es la iglesia en general. Dice, cuidando de ella, no por fuerza. Al decir, cuidando de ella, no por fuerza, es que no tenemos que ser obligados a cuidar de la grey. Nadie nos ha obligado a cuidar de la grey. En otras palabras, no nos debe pesar servir a Dios en la iglesia. Porque si nos pesa, entonces no estamos agradando a Dios. con lo que estamos haciendo. Entonces no nos debe pesar la posición que tengamos, cualquiera que sea. Porque, como dice allí, no por fuerza, sino voluntariamente. es por eso que yo, como pastor, no le exijo a nadie de los que sirven que tiene que servir. No le pongo carga y no exijo, porque yo sé que esto es voluntario. Y cuando alguien dice, ya no quiero servir, yo claro lo voy a preguntar, pero cuál es la razón, estás en pecado, que podemos ayudarte, necesitas consejería en algo que a lo mejor tú no puedes, con tus fuerzas, vencer. Pero si la persona dice, es que francamente no me gusta, no quiero servir. Pues yo no puedo decirle, bueno, tú tienes que servir porque Dios te llamó a servir. Yo no puedo hacer eso, porque tiene que ser voluntario. Si la persona está pasando por algún momento difícil, problemas de la carne, o que se le hace difícil, o a veces es porque no quieren comprometerse. comprometerse. Y yo me he dado cuenta aquí en Remedente Fiel, la mayoría de los que no quieren servir, que a veces yo les digo, ¿quieres servir? Necesitamos servidores. Casi la mayoría dicen, es que no quiero la responsabilidad. Yo sé que es una responsabilidad, es una responsabilidad grande y yo no quiero tener esa responsabilidad porque implica ahora sí que sacrificarme más, estar al 100%, ahora sí que en los servicios y en el horario y en todo. Y más que nada, es por eso que muchos no quieren servir. Porque si es un compromiso, aquí si los adoradores no vienen a tiempo, pues todo va a ser un desastre. Imagínense que los adoradores lleguen aquí media hora después de que deberían de llegar a la hora que lleguen media hora después. Todo se descompone. Todo se echa a perder. El servicio se echa a perder. Es un fracaso. Porque ya está la congregación aquí y los que están en la alabanza, si no llegaran a tiempo, perdón. Imagínense que ya está la iglesia así como estamos ahorita y que ahorita están llegando los adoradores. Pues claro, es un fuera de orden. Entonces, tenemos que entender que para servir a Dios hay que buscar ser puntuales, responsables, con el cargo que tenemos. Porque no estamos sirviendo a los hombres, estamos sirviendo a Dios. Entonces, mucha gente no quiere esa responsabilidad y tienen capacidad para hacer muchas cosas porque tienen dones, talentos que Dios les ha dado, pero no quieren la responsabilidad porque saben que es difícil a veces cumplir con una responsabilidad como esta. Entonces, como todo es voluntario, pues no podemos exigir, no podemos tampoco señalar, no podemos condenar porque esto es voluntario. Sigue diciendo ahí el versículo 2, termina diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No tenemos que estar esperando que alguien nos vaya a pagar por lo que vamos a hacer, porque estamos por el servir. Eso no, eso no va con Dios. No tenemos que estar esperando un salario, una paga por lo que hacemos. El 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, el tener señorío sobre los que están a nuestro cuidado es que uno se siente muy como que uno tiene, como que uno se siente que las ovejas son de uno y no de Dios, como uno se sienta como dueño del rebaño y como que uno quiera hacer cosas que a veces en la carne se puede manifestar. una persona, un pastor no puede tener un carácter violento, un carácter el cual hace que las ovejas, obliga a las ovejas a servir, obliga a las ovejas a que hagan lo que él quiere, eso es autoritativo, eso es, Dios no quiere que seamos así, Dios no quiere que nosotros tengamos ese señorío porque entonces ya la gente va a servir a Dios o va a servir en la iglesia pero es por temor porque la persona que está enfrente le dio una orden y la tiene que cumplir y si no la cumple ya esta persona que supuestamente está a cargo del rebaño lo puede hasta maltratar diciéndole en realidad no sirves, en realidad no estás haciendo la labor y no me sirves como digamos como que se sienta dueño de la voluntad de las personas, nadie tenemos que sentirnos dueños de la voluntad de cada quien, Dios nos dio un libro al veltrío, una voluntad a cada quien y no podemos nosotros ya por ser pastores o por ser servidores hacer, obligar a las personas a que hagan cosas que en realidad no deberían de hacer porque esto es voluntario, esto es cada uno de nosotros debe trabajar voluntariamente, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, aquí de lo que se trata es de ser ejemplo, ser ejemplo de la grey, y este es mi sentir, yo como pastor no exijo mucho en el servicio, no exijo mucho por el hecho de que yo espero que cada uno de nosotros entendamos de que a Dios se le sirve voluntariamente y que hay un orden, hay un horario, hay los días de servicio y cuando todos entendemos que hay una responsabilidad para cada uno de nosotros, ya no necesitamos que eso nos esté diciendo tienes que llegar temprano, tienes que llegar a los servicios porque ya todos sabemos, entonces yo como pastor no quiero exigir a nadie estar encima de alguien tienes que llegar tienes que ser puntual tienes que hacer esto tienes que, porque entonces ya estoy yo obligando a los servidores a servir a Dios pero si yo tengo que ser ejemplo como dice ese versículo yo si tengo que ser ejemplo en todo en la puntualidad en llegar a todos los servicios en mi comportamiento en todo lo que tenga que ver con mi persona yo si tengo que dar ejemplo a todos porque ese es ese es mi cargo ese es lo que Dios ha puesto en mi como pastor de dar ejemplo para que así también la congregación me imite casi en todas las congregaciones la congregación imita al pastor y lastimosamente cuando el pastor tiene problemas carnales lastimosamente la congregación se afecta la congregación se contamina entonces casi siempre como es el pastor así va a ser la congregación porque cuando un pastor enseña conforme Dios le da enseñanza está supuesto a la iglesia seguir el ejemplo del pastor y eso es en todas las iglesias en todas las congregaciones entonces si el pastor da un mal ejemplo pues muchos lo van a seguir con el mal ejemplo que da porque va a decir bueno si el pastor lo hace yo también lo puedo hacer si el pastor se viste mal así provocativo yo también puedo vestir provocativo si el pastor es mal hablado pues yo también lo puedo hacer entonces el ejemplo del pastor lo va a seguir la iglesia casi siempre entonces se nos pide a los pastores a los servidores que seamos ejemplo a los demás y yo como pastor trato de dar ejemplo en todos los aspectos que tenga que ver conmigo como pastor porque yo le voy a dar cuentas a Dios de mis actitudes de mis palabras de mis actos de todo lo que yo haga le voy a dar cuentas a Dios entonces para mí yo tengo una responsabilidad muy grande delante de Dios y delante de la congregación de dar un buen ejemplo porque es el rebaño de Dios es la iglesia de Cristo no es un grupo de personas que están pasando el tiempo nada más aquí en este mundo la iglesia es la novia de Cristo la iglesia es la esposa del cordero cuando estamos en las bodas y los pastores estamos supuestos a preparar la novia la novia se prepara con buena enseñanza con buen ejemplo para que esa novia cuando sea presentada a Jesucristo esté radiante esté esplendorosa y los pastores somos los que debemos de preparar la novia que es la iglesia entonces tenemos esa responsabilidad de los pastores dar un buen ejemplo como dice allí para que nos puedan imitar entonces si anda una persona desordenada y yo como pastor no he dado ese motivo ese ejemplo pues claro que yo puedo decirle sabes que tú estás desordenado tú no andas bien tú andas caminando mal y yo voy a tener el derecho de reprender a esa persona y de disciplinar a la persona porque yo no le he dado el ejemplo que esa persona está haciendo por eso tenemos que ser ejemplo porque es un pueblo no es una persona es un pueblo es una iglesia entonces es la responsabilidad en este caso yo como pastor porque de todo le voy a dar cuentas a Dios también yo quiero agradecer a todos los a todos los servidores que en un principio nosotros cuando iniciamos aún en los hogares nosotros nos establecimos ya como iglesia no cree usted que nosotros simplemente se nos ocurrió un día bueno vamos vamos a reunirnos vamos a pagar una renta en un local vamos a buscar un local por allí y ahí nos reunimos y ahí ahí nos juntamos allá la vamos a Dios y ahí hacemos servicios no esto fue en orden esto empezó en los hogares estamos dando servicio en mi casa en casa del hermano victoriano y al principio en casa del hermano Héctor y nosotros para iniciar como iglesia hay unas cláusulas donde toda iglesia tiene que ser establecida con esas cláusulas de lo que es una iglesia de Cristo la iglesia de Cristo un ministerio como en este caso nosotros tuvimos que buscar un nombre y todos llegamos a a un acuerdo de que se llamaría remanente fiel y así le pusimos porque como vamos a estar en el gobierno registrados ya como iglesia entonces tenemos que tener un un nombre y así le pusimos remanente fiel entonces nosotros nos reunimos todos los que empezamos en un principio que son somos los los que hemos estado sirviendo en el principio y nos reunimos en esas reuniones que que teníamos y nos reunimos específicamente para organizarnos porque en una iglesia tiene que haber un presidente un vicepresidente y un secretario un tesorero tan siquiera tiene que haber tres personas entonces nos reunimos y establecimos el orden del ministerio yo soy presidente hermano Héctor es vicepresidente Miss Kim ahora es secretaria y tesorera ella está haciendo los dos cargos nos establecimos como iglesia nos establecimos y tuvimos que leer esas cláusulas esas no sé cómo se le llaman no sé si Miss Kim tiene el nombre pero es lo que es una iglesia todo todo el sistema de lo que es una iglesia todo lo que nosotros creemos en lo que creemos que predicamos y todo lo que lo que es una iglesia de tal manera que y cuál es el orden y tuvimos que leer esas cláusulas que son como unas seis u ocho hojas páginas de lo que es un ministerio y tuvimos que leerlo todos y todos tenemos esas páginas y el que está sirviendo que las quiera tener Miss Kim yo creo que se las puede facilitar hay algunos que después llegaron a servir después de que los primeros nos empezamos a reunir y llegaron otros y están sirviendo y les damos la bienvenida también que también están aquí entre nosotros que también son servidores los que han estado llegando también han sido bienvenidos entonces estoy agradecido y le doy las gracias porque nos han apoyado en este ministerio en esta iglesia todo este tiempo entonces es un orden y estamos establecidos como iglesia en el gobierno y hay unas reglas que tenemos que cumplir entonces en esas reglas hay muchas que no podemos estar mencionando ahora de qué se trata porque es solamente para que usted sepa de que no estamos aquí solamente porque se nos ocurrió sino que fue un procedimiento para estar a donde estamos ahora entonces estamos en orden estamos en orden con el gobierno estamos en orden con todo por eso estamos aquí Dios que nos yo sé que Dios nos ha traído con un propósito entonces le damos la gloria a Dios entonces yo estoy agradecido con todos los que han estado con nosotros con mi esposa y con mi familia así como como pastores que somos y que nos han estado apoyando porque eso es de gran bendición para nosotros ya que no estamos solos trabajando sino que nos sentimos el apoyo de cada uno de ustedes y de los que han llegado después también que están sirviendo nos sentimos apoyados porque el trabajo no es como le dije al principio el trabajo no es solamente para el pastor el trabajo es para todos todo aquel que quiere trabajar todo aquel que quiere que tiene un llamado pero hay requisitos también hay requisitos que ahorita los vamos a mencionar mientras se va desarrollando la enseñanza entonces como pastores nosotros tenemos que también cuando una persona quiere servir pues también tenemos que ver los requisitos los tiene que cumplir tan siquiera la persona que quiere servir tenemos que decirle bueno estos son los requisitos y más que nada pues es la responsabilidad la responsabilidad y y claro vivir en integridad con Dios vivir en santidad esos son los requisitos que no que no que no tengamos un mal testimonio de los de afuera como vamos a leer más delantito pero hablando de los servidores de los que estamos sirviendo de los que han servido y que por alguna razón no han estado sirviendo y de los que quieren servir de los que algún día van a servir porque esto sigue hacia adelante pues hay una recompensa porque nosotros no tenemos un salario nadie tiene salario aquí a nadie se le está pagando un salario y tampoco nosotros prometemos darle un salario a alguien que va a venir a servir pero si la recompensa es de Dios Dios es el que recompensa y el versículo está en ese mismo libro de 1 Pedro capítulo 5 versículo 4 el versículo que sigue del que leímos ahí el versículo 4 dice y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria eso no es solamente para los pastores eso es para todos los que trabajan en una iglesia y que ayudan en el ministerio porque Dios nos va a dar una corona a cada quien de acuerdo a la obra que estamos haciendo si lo estamos haciendo con un corazón dispuesto sincero como para Dios entonces esa es la recompensa que Dios nos va a dar una corona allá en el cielo entonces la recompensa viene de Dios la recompensa no viene de nosotros de Dios viene la recompensa entonces pero por amor a Dios nosotros hacemos todo porque lo que estamos haciendo porque no estamos sirviendo al hombre estamos sirviendo a Dios la recompensa Dios no la va a dar en aquel día pero no es por eso que estamos sirviendo a Dios por la recompensa sino porque en agradecimiento y porque Él merece que le sirvamos como la enseñanza que estaba trayendo ayer el hermano Héctor y déjeme decirle que nuestra recompensa pues sí viene de Dios y la enseñanza es uno de los fundamentos de remanente fiel estamos hablando de remanente fiel la enseñanza es uno de los fundamentos aquí en este ministerio claro el fundamento es Cristo se predica Cristo y todo es Cristo todas las enseñanzas tienen que ver con Cristo porque Él es nuestro Salvador entonces la enseñanza es uno de los fundamentos de los cuales remanente fiel está fundada porque la enseñanza es la que cambia los corazones tú puedes tener una experiencia con Dios tú puedes tener una experiencia con Dios en tu casa en oración o Dios te puede dar una experiencia a ti pero si tú tienes buena enseñanza la enseñanza puede cambiar tu corazón puede cambiar tu mente y todo tu ser y una experiencia con Dios cualquiera puede tener una experiencia con Dios entonces no podemos basarnos en experiencias la palabra de Dios es la que edifica y en eso está basada basada este ministerio en la enseñanza en la doctrina porque es la que transforma las vidas en todo este tiempo que hemos estado pastoreando yo he visto yo he visto el cambio en cada una de las personas que ya por cuatro años vamos a cumplir hemos estado pastoreando he visto la diferencia ha visto los cambios y es por la enseñanza porque la enseñanza es la que transforma y la que cambia y la experiencia tú puedes tener experiencias con Dios pero son experiencias personales que tú puedes tener en oración no sé mientras tú estás adorando a Dios Dios puede darte una experiencia una visión Dios puede tratar contigo de una forma diferente a como trata conmigo y como en cada uno de nosotros y no podemos nosotros basarnos en experiencias sino en que Dios la palabra de Dios es lo que nos edifica y lo que nos cambia y en eso y eso es uno de los fundamentos de remanente fiel vamos por ejemplo a Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20 eso es cuando Jesucristo ascendió al cielo cuando ya se fue al cielo y dejó a sus discípulos y les dijo por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y el versículo 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo enseñándoles esa palabra enseñándoles es muy importante enseñándoles que guarden todas las cosas enseñar es lo más importante en una iglesia enseñar es 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 lo básico para el creyente aquí tenemos enseñanzas a los niños a los chiquitos hay maestras que enseñan allá enseñamos a los a los intermedios y enseñamos también los jóvenes tienen su servicio de jóvenes y claro los servicios regulares que tenemos y en todo la enseñanza es lo que nos ha venido transformando lo que nos ha venido edificando es la enseñanza porque Jesucristo mismo lo dijo enseñándoles que guarden todas las cosas entonces yo siempre me preocupo porque los que enseñamos traigamos enseñanzas que edifiquen porque Dios me puso ese ese digamos esa responsabilidad de que la persona que enseñe tiene que enseñar tal y como dice la Biblia no en experiencias que haya tenido no en cosas que a lo mejor tuvo experiencias con Dios la enseñanza tiene que estar basada en la palabra de Dios uno puede dar un testimonio de tuve una experiencia con Dios mientras tú estás enseñando Dios me me yo tuve una experiencia como tú la puedas digamos transferir pero es solamente una experiencia que tú tuviste pero la enseñanza es la que nos va a transformar porque es la palabra de Dios entonces yo siempre he tenido ese cuidado de que la enseñanza tiene que ser edificante que nos haga efecto a los oyentes y ese es uno de los fundamentos permanente fiel Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 también Jesucristo les dijo a los judíos que habían creído en él dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la verdad el conocimiento de la verdad es lo que nos hace libres el conocer la verdad el conocimiento de la verdad como yo fui libre de las enseñanzas que yo tenía antes en el pasado cuando conocí la verdad fui libre de todo lo que me habían enseñado en toda mi vida enseñanza fundamentos que en realidad no tiene nada que ver con Dios todo lo que yo creía todo lo que yo pensaba todo lo que yo en mi ignorancia tenía en la mente y en mi corazón la palabra de Dios me transformó porque cuando conocí su palabra fui libre de toda falsa enseñanza fui libre de todo lo que era falso porque conocí la verdad entonces la verdad es la que liberta la verdad es la palabra de Dios y mientras estemos alimentándonos con esa verdad vamos a seguir siendo transformados vamos a seguir siendo edificados porque es la palabra de Dios la que nos transforma la que nos edifica también dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15 yo creo que es otro es 2 Timoteo 2 Timoteo 2 15 ok si 2 Timoteo 2 15 dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad dice que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tiene de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad cuando nosotros traemos una enseñanza tenemos que estar seguros que esa enseñanza viene de Dios que esa enseñanza es la palabra de Dios por eso cuando nos presentamos aquí delante de la congregación también nos presentamos delante de Dios y aquí se nos exige se nos pide aquí a Timoteo el apóstol Pablo pero también a nosotros que seamos aprobados delante de Dios para no ser avergonzados porque si yo digo aquí algo que está fuera de orden alguien que está ahí puede avergonzarme me puede decir pastor eso no es cierto usted está trayendo una una herejía entonces me va a avergonzar ¿por qué? porque no fui diligente porque no no me importó traer un mensaje a la ligera y sabemos que a lo mejor nos podemos equivocar en algo porque no somos perfectos sabemos que todos los que enseñamos a lo mejor en alguna cosita podemos fallar pero si es algo muy fuera de lo que es la palabra de Dios pues claro que todos se van a dar cuenta y van a decir usted es un hereje usted está aplicando mal la palabra le está enseñando mal entonces me va a dejar en vergüenza y así a cada uno de los que traemos predicamos entonces tenemos que procurarnos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado cuando venimos a traer un mensaje como obrero que que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad entonces tenemos que estar bien preparados para traer enseñanza yo aquí estoy trayendo dos enseñanzas a la semana estoy trabajando con mi trabajo pero yo siempre constantemente estoy buscando el mensaje para cada día de servicio que yo voy a traer siempre estoy buscando y buscando de noche y de día salgo temprano de los trabajos cuando como los miércoles que enseño los domingos pues no me preocupo tanto porque tengo todo el día pero el miércoles para mí es muy importante estar yo preparado porque vengo a traer una enseñanza al pueblo de Dios entonces yo tengo que dejar trabajos retrasados para otros días porque yo ese día tengo que estar preparado para la enseñanza que voy a traer porque yo sé que es el pueblo de Dios no son simplemente personas y así debemos de ser todos por eso a los que predican les estoy dando hasta siquiera dos semanas o a veces casi hasta un mes o tres semanas para que preparen una enseñanza para que vengan bien preparados para que no queden avergonzados entonces hay que procurar con diligencia traer una buena enseñanza estudiar y estudiar y repasar y repasar y repasar lo que uno va a traer porque no es cualquier cosa la palabra de Dios es la palabra de Dios no es nuestra y nosotros somos responsables de traer la enseñanza porque Dios nos va a llamar a cuentas y como vuelvo y repito puedo decir que en alguna en algo fallemos en algún algún punto pero pero tendría que ser algo simple que casi ni se dé cuenta casi no no se note o que tendremos que tengamos que ir e indagar en algo que dijimos que está fuera de orden y lo volvemos y en otra enseñanza lo podemos rectificar cuando nos damos cuenta que en algo en algo fallamos en la enseñanza pero tenemos que procurar presentarnos a Dios aprobados porque le vamos a dar cuentas a Dios también dice capítulo 3 de ese mismo capítulo de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 no sé si es el primero si 2 de Timoteo o primera si esa 2 de Timoteo 3 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra como la palabra de Dios es inspirada por Dios la escritura y es útil para redarguir corregir para enseñar corregir para redarguir y para instruir en justicia es para que el hombre sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra lo que hacemos nosotros por medio de la palabra es perfeccionar a los santos perfeccionar la iglesia para que el hombre de Dios sea perfecto para que el hombre de Dios esté preparado para preparar la defensa para que el pueblo de Dios no sea ignorante a la palabra de Dios entonces para eso es la palabra y tenemos otros que nutrirnos con la palabra para traer el mensaje en cada servicio ya que es la palabra de Dios no somos nosotros entonces todo eso implica a los maestros a los que enseñamos por último hablando de la enseñanza vamos a 1 Timoteo en ese mismo 1 Timoteo 1 Timoteo 4.6 1 Timoteo 4.6 dice si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido si enseñamos bien conforme a la doctrina conforme a la palabra de Dios entonces seremos como dice allí si esto enseñamos seremos buenos ministros de Jesucristo nutridos en otras palabras nos alimentamos nosotros con la palabra de Dios para del mismo alimento que nosotros ingerimos nosotros podemos alimentar a la iglesia de Cristo el alimento que nosotros el mensaje que nosotros traemos en cada servicio ya nosotros lo digerimos en intimidad con Dios en la lectura en la enseñanza en el estudio perdón y cuando venimos aquí lo venimos a exponer pero ya nosotros ya nosotros nos nutrimos y el mensaje nos hizo efecto a nosotros si venimos aquí con un mensaje que no nos hizo efecto en realidad ese mensaje no va a ser efecto tampoco el mensaje primero viene a nosotros el mensaje primero viene a los que vamos a enseñar primero Dios trata con nosotros y luego nosotros lo exponemos a la iglesia y va a ser efecto en la iglesia porque a nosotros nos hizo efecto eso es lo que está diciendo en su versículo hay que nutrirnos los que enseñamos y todos ustedes también hay que nutrirnos con la palabra porque es la que nos va a transformar nos va a cambiar nos va a hacer nuevas criaturas nacidos de nuevo y con pues para dar un buen testimonio allá afuera a los que nos ven a los que nos conocen ahora para ser servidores de Jesucristo para ser servidores en una iglesia en un rebaño como aquí remanente fiel hay requisitos que uno tiene que cumplir porque puede estar el deseo de servir a Dios en todos podemos tener un buen deseo de servir a Dios pero no debe ser solamente una emoción porque hay requisitos que hay que cumplir entonces en Hechos capítulo seis versículos del uno al siete ahí dice los requisitos para personas que sirven y vamos a leer lo de corrido y después traemos el contenido dice en aquellos días como crecía el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del espíritu santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del espíritu santo a Felipe a Procuro a Nicanor a Timón a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe ¿qué hicieron estos cuando ya había problema porque iba creciendo la multitud y en ese tiempo se tenía que atender a las viudas porque había muchas viudas tanto de los griegos como de los hebreos y como todos al venir a Cristo todos eran un solo pueblo entonces había que darles el alimento a estas viudas y parece que había un desorden porque entonces los judíos como todavía no querían aceptar muy bien a los griegos porque decían que eran gentiles y los miraban como inmundos y todavía no entendían que Jesucristo murió por todos entonces había ese problema había como había pues este como racismo entre ellos mismos y parece que a las viudas griegas las hacían las ignoraban y preferían les daban preferencia a las hebreas entonces los griegos claro dijeron bueno si somos un solo pueblo una sola iglesia porque hacen diferencia de nuestras viudas si todos somos la iglesia de Cristo y fueron con los apóstoles que eran los doce y les llevaron la queja a los griegos entonces fue cuando el apóstol Pedro dijo bueno pues nosotros estamos ocupados con la palabra tenemos que estar en la oración y buscar mensaje para el pueblo y estar en comunicación con Dios en comunión con Dios entonces no es justo que nosotros hagamos un lado la palabra por ir a atender a las viudas y es lo que pasa cuando cuando en una iglesia un pastor hace todo lo que a lo mejor otros pueden hacer entonces se desatiende la palabra de Dios por ejemplo yo he conocido pastores por ejemplo allá en México donde al pastor este lo lo llaman que para un raite que para ir al doctor que para ir a una cita y entonces hay pastores que andan por allí dándole raite a la gente a los de la iglesia y llevándolos para allá llevándolos para acá entonces cuando viene el día del mensaje pues han andado tan ocupados haciendo trabajos sociales que pues vienen a traer una enseñanza simple porque no les dio tiempo de preparar un mensaje porque anduvieron haciendo una obra buena porque atendiendo a los miembros pero otra persona lo pudo haber hecho también otro miembro lo pudo haber hecho y el pastor debería estar más en comunión para traer el mensaje en el servicio entonces es lo que pasa a veces cuando cuando no hay muchos servidores a veces el pastor tiene que hacer lo que otro puede hacer también aquí gracias a Dios no hay tanto problema casi pues de andar así llevando gente porque casi todos tienen su carro y pues también hay taxis que puede uno llamar pero allá como en provincia si a veces existe eso de que al pastor lo traen haciendo labores sociales y después tiene que traer el mensaje a la iglesia y pues ya está cansado no le dio tiempo entonces fue lo que dijo el apóstol Pedro no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender las mesas mejor busquen entre ustedes hombres de buen testimonio en otras palabras la congregación misma escogió a esos varones ellos miedos la misma iglesia se fijaron en la congregación de que había hombres que si daban buen testimonio y que eran llenos del Espíritu Santo como dice ahí buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio o sea que el que va a servir tiene que ser de buen testimonio no tiene que ser una persona en la cual se le conozcan cosas pecados escondidos porque tarde o temprano van a salir a la luz y después va a quedar como un infiel tiene que ser de buen testimonio tanto en la iglesia como allá afuera llenos del Espíritu Santo en otras palabras tiene que ser una persona consagrada una persona que nació de nuevo que tiene el Espíritu Santo que tiene amor que tiene los dones del Espíritu Santo los frutos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría tienen que ser personas sabias para poderles encargar ese trabajo o sea que esos son los requisitos de una persona que va a servir estas son personas que sirven en las mesas lo que está mencionando no son pastores no son obispos porque hay otros requisitos para los obispos en Timoteo el apóstol Pablo también en Timoteo y a Tito también habla sobre los ministros sobre los pastores y da los requisitos que debe tener un pastor ya los hemos traído en enseñanzas pero esto es aquí para los que sirven para los que sirven en las mesas tiene que ser de buen testimonio entonces cuando nosotros por ejemplo aquí en Remanente Fiel le decimos a una persona bueno necesitamos servidores tú quieres servir es porque nosotros a esa persona no le conocemos nada malo entonces esa persona tiene que es un privilegio que se le da pero también esa persona tiene que lo que sí le decimos mira pues si todo está bien contigo si no pues si no hay pecados ahí que andes haciendo pues podemos darte el privilegio de que sirvas entonces podemos decirle tan siquiera preguntarle si está bien si esa persona no está en adulterio si esa persona no está en fornicación si esa persona no anda en bebidas alcohólicas no tiene algún problema en el cual después salga a la luz y después todos nos demos cuenta entonces va a quedar como como una persona infiel entonces esos son los requisitos para alguien que va a servir en las mesas entonces las mesas pues en ese tiempo eran servir a las viudas como dice allí pero aquí ahora por ejemplo aquí en remanente fiel las mesas que tenemos aquí son las posiciones que nosotros tenemos aquí como como lo que es el pastorado esa es la mesa que pues yo estoy ocupando ahora el pastorado el ministerio el ministerio de alabanza es otra mesa maestros de niños los que enseñan a los niños es otra mesa y a los adolescentes que mi esquema ahorita es la que está enseñando a los adolescentes es otra mesa los jóvenes que Marvin Salazar es el líder de los jóvenes es otra mesa incluyendo Viento Recio verdad que es el el nombre el que le puso a los jóvenes Viento Recio y también Ujieres esas son las mesas que de los cuales hay aquí en remanente fiel no es mucho no son muchas mesas son como cinco mesas que servimos aquí entonces esas son las posiciones que tenemos nosotros en las cuales puede trabajar las personas que califican como dice ese versículo que sean de buen testimonio llenos del Espíritu Santo llenos de sabiduría y que que podamos nosotros darles un privilegio de que sirvan en en una de esas mesas entonces esos son los requisitos y esas son las mesas que tenemos aquí pues la alabanza ya tenemos el grupo aquí de alabanza se añadió otra jovencita que no está aquí creo no la veo la hija de Litiana que está ahora en la también en el canto y pueden venir más que se quieran añadir pero estos son los requisitos que den buen testimonio y lo que tienen que hacer es ir con los líderes de alabanza como Marvin como de jóvenes y Héctor como en la alabanza aquí de todos los servicios y ellos son los que van a a decirles pues los la responsabilidad de venir a los a las prácticas y como han estado haciendo hasta hoy lo otro pues si necesitamos de no sé de niños hay unas hermanas que están cuidando a los niños y les dan enseñanza a los a los a los a los ya más grandecitos los pequeñitos solamente hay unas hermanas que los cuidan y ya mi esquinta encargada de los adolescentes y Marvin de los más de los más de los jóvenes ya más adultos esas son las mesas que tenemos aquí entonces los requisitos son esos que están ahí principalmente dar buen testimonio tanto allá afuera como aquí adentro y de allí pues ya nosotros podemos pues darle un privilegio si vemos que que usted califica por lo pronto hoy solamente quiero traer esta enseñanza para que usted entienda para que después no diga pues yo nadie me enseñó una enseñanza de lo que es servir yo solamente dije que estaba bien entonces por eso yo quise traer esta enseñanza para que los que están sirviendo que no se les olvide que hay requisitos y los que quieran servir pues estos son de un buen testimonio usted allá afuera y aquí adentro también principalmente allá afuera que nadie lo ve pero otros si lo ven para que pueda usted ser digno de servir y así y ese es el orden bueno pues déjeme decirle también que todos nos necesitamos todos nos necesitamos en el cuerpo de Cristo porque en realidad somos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo se compone de miembros está la cabeza el cuerpo por ejemplo el cuerpo es la cabeza las manos los brazos las piernas las orejas los oídos los ojos la boca todos componemos el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y todo nos necesitamos todo nos necesitamos como miembros pero déjeme decirle que no todos somos indispensables porque hay personas que creen que si ellos no sirven ya todo se viene abajo porque ellos no sirven somos necesarios pero no somos indispensables en otras palabras nos necesitamos los unos a los otros pero por el hecho de que una persona no quiere servir no quiere decir que ya no va a funcionar la iglesia porque acuérdese que Dios siempre tiene alguien que puede reemplazar al que no quiere trabajar no tenemos que sentirnos indispensables nos necesitamos yo como pastor no puedo sentirme que oh si yo no si yo no pastoreo la iglesia se va a acabar no la iglesia es de Cristo y si yo no quisiera pastorear ya Dios tiene otro pastor por ahí o por aquí aquí adentro que va a tomar mi posición porque yo no quise pastorear porque se me hizo difícil porque tiré la toalla entonces yo no me tengo que sentir indispensable pero si somos necesarios nos necesitamos porque si se debilita la iglesia cuando alguien no sirve se siente porque somos el cuerpo de Cristo pero no tenemos que sentirnos indispensables pero si es un privilegio tenemos que servir voluntariamente como que es Dios al que servimos acuérdense que cuando Saúl era rey Dios puso a Saúl como rey porque el pueblo lo quiso querían un rey y Dios levantó a Saúl y Dios lo puso como rey y le dio órdenes a Saúl pero Saúl no las cumplió y como no cumplió la palabra de Dios no hizo caso hizo lo que el quiso no lo hizo como le dijo Dios Dios le quitó el reinado porque fue un desobediente porque no hizo como Dios le dijo que hiciera sino que el hizo las cosas a su modo y a su manera y eso es algo que también tenemos que hacer nosotros no tenemos que hacer las cosas como nosotros queremos porque hay un orden y el orden se tiene que llevar a cabo nadie puede hacer las cosas como quiere y a la hora que quiere y si quiere no porque hay un orden y si la persona no está cumpliendo con el orden francamente no puede estar sirviendo porque yo soy una persona como dije al principio no se le obliga a nadie todo tiene que ser voluntario pero si yo me doy cuenta que una persona está renegando con la posición que se le dio y que se hace del rogar oye pues entonces esto no puede servir porque esto es voluntario y si tú estás sirviendo a tu como tú quieres y cuando tú quieres pues no podemos contar contigo porque hay una responsabilidad y es un privilegio servir a Dios pero no necesitamos que se nos esté rogando no podemos poner excusas que no puedo y que a lo mejor después porque entonces ya nosotros somos infieles ya no somos fieles al llamado y le vamos a dar cuentas a Dios entonces como yo como yo una persona que no me gusta andar rogando simplemente cuando una persona no quiere simplemente le digo bueno está bien pues no vas a servir porque no quieres servir cuando las personas no quieren servir no se les puede obligar y no podemos estar tratando con personas que quieren hacer las cosas como quieren y a su manera y cuando quieren y si quieren porque eso no trabaja así esto es para Dios y los pastores no podemos estar tratando con personas de doble ánimo como como son personas de doble ánimo que ahorita si están bien al día de mañana ya no hoy dicen que sí mañana dicen que no y tú estás confiando de que bueno si ya está está bien está firme va a servir pero el día de mañana sabes que no siempre no entonces no podemos confiar así porque es una responsabilidad también entonces tenemos que tener cuidado no somos indispensables pero si nos necesitamos ya Dios tenía a David cuando Saúl no quiso obedecer a Dios Dios levantó a David y sustituyó a Saúl cuando Dios sacó al pueblo de Egipto por mano de Moisés prometió llevarlo hasta la tierra prometida por Moisés Moisés era el líder Moisés era el que los iba a llevar a la tierra prometida él era el indicado él era el hombre más manso de la tierra pero al final ya cuando ya me iban a llegar pecó contra Dios desobedeció a Dios conocemos la historia y qué pasó no pudo llegar no pudo introducir al pueblo a la tierra prometida pero ya Dios tenía a Josué ya Dios había preparado un joven valeroso y humilde que si obedeció a Dios y introdujo al pueblo cruzó el río Jordán y conquistaron las naciones de Canaán porque ya Dios tenía un plan con Josué ya que Moisés no cumplió con el llamado se quedó en el camino por eso no debemos sentirnos indispensables Dios siempre va a levantar a otro pero es un privilegio servir a Dios y si Dios nos llamó hay que darlo todo hay que darlo todo por servir a Dios servir a Dios no debe ser una carga es un privilegio en Juan capítulo 12 versículo 26 perdón versículo 26 Juan 12 26 es Jesucristo hablando dice si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor si alguno me sirve mi padre le honrará es Dios el que nos honra cuando nosotros le servimos a Cristo dice si alguno me sirve sígame si tú quieres servir a Cristo pues vamos a seguir a Cristo dice y y donde yo estuviera allí estará mi servidor cuando tú sirves a a Dios Dios está allí Jesucristo está allí tú puedes estar sirviendo a una persona en un en un en una posición pero Jesucristo está allí le estamos sirviendo a Cristo tú puedes ir estoy abriendo la puerta pero es a Cristo al que estamos sirviendo cuando entran las personas tú puedes estar sentando a las personas pero está sirviendo a Cristo Cristo está allí todo lo que hacemos nosotros en el servicio a Dios estamos sirviendo a Cristo y Cristo nos está viendo aunque nosotros no lo veamos y Dios nos va a honrar por el servicio que estamos dando porque Dios los ojos de Dios están en todo en todo lugar y Él vea aún hasta Él conoce nuestros pensamientos nuestras intenciones del corazón Dios las conoce también entonces todo lo que hagamos ya sea de mala gana o de buena gana ya Dios lo conoce si es de un corazón malo también ya Dios lo conoce que solamente por cumplir pero que en el corazón no está el deseo entonces hay que hacerlo con una buena actitud los servidores tenemos que tener buena actitud porque si no tenemos buena actitud entonces no estamos sirviendo a Dios a Dios se le sirve con una buena actitud una actitud positiva aunque hayamos tenido un día difícil aunque nos hayamos fatigado pero para servir a Dios no podemos estar sirviéndole con una mala actitud porque entonces ya somos infieles entonces es una responsabilidad pero es un privilegio otro punto también dice Dios a todos nos dio dones y talentos a unos más que a otros de acuerdo a la capacidad de cada uno vamos a Mateo capítulo 25 versículos 14 y 15 Mateo 25 capítulo 14 y 15 dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos vemos ahí que a cada uno les dio de acuerdo a la capacidad Dios no nos va a dar algo que no podamos nosotros hacer es por eso que algunos tienen y aquí los talentos son monedas es dinero pero está usando aquí Jesucristo el dinero algo monetario es una es una como se dice una parábola usando el dinero usando monedas pero también tiene que ver con los dones que Dios nos da con los talentos que Dios nos da porque dice que cada uno de acuerdo a la capacidad le dio dice que uno tan siquiera le dio uno a otro le dio otro le dio cinco porque el que le dio cinco tenía la capacidad de trabajar con esos cinco talentos el que tenía dos tenía la capacidad de trabajar con esos dos talentos y al que le dio uno dijo bueno este no tiene tanta capacidad pero si puede trabajar con un talento y le confió el talento entonces no todos tenemos la misma capacidad de hacer las cosas hay quienes solamente hacen una cosa pero lo tienen que hacer con excelencia porque tan siquiera se le dio un talento pero si no lo hacen si no quieren ni siquiera trabajar ese talento que se les dio como dice más delante que lo enterró entonces no es fiel pero si tenía capacidad para trabajar con un talento los que se le dio cinco talentos esa persona está capacitada para trabajar en esos cinco talentos y déjeme mostrarle y déjeme explicarle lo que significa cuando Dios llama a una persona que le da cinco talentos son cinco privilegios que la persona tiene que si los puede hacer porque está capacitada porque es responsable y porque tiene el deseo y puede hacer cinco posiciones en la iglesia y lo va a hacer bien a otro se le va a dar dos aquí hay personas que tienen dos o tres a lo mejor más posiciones y a lo mejor hay quien las pueda criticar esas personas y diga no porque esa persona quiere hacerlo todo porque esa persona hace esto hace aquello hace el otro no voy a mencionar nombres porque no quiero aquí que alguien se sienta mal pero a veces se señala a esas personas que hacen varias cosas en una iglesia y se critica dice ¿por qué esa persona hace tanta cosa cuando hay otros que no están haciendo nada? porque esa persona está capacitada para hacer todo eso porque se le dieron cinco y otras personas tienen dos aquí hablando del ministerio tienen dos posiciones otros tienen tres pero están capacitados para esas tres posiciones esas dos posiciones y lo van a hacer bien y van a multiplicar su talento y Dios les puede dar más pero al que solamente tiene uno y no lo quiere trabajar simplemente que lo va a enterrar simplemente está capacitado para ese uno pero no lo quiere hacer porque tiene un corazón un corazón contaminado que no quiere servir y hay que tener mucho cuidado porque Dios nos va a llamar a cuentas a todos porque todos tenemos algo que Dios nos dio tan siquiera un talento tenemos y tenemos que que hacer que hacer la labor que nos mandó hacer de lo contrario vamos a dar cuentas a Dios acuérdense que Dios no nos envió con las manos vacías a este mundo Dios nos dio dones Dios nos dio talentos para que los trabajemos en su obra no lo podemos enterrar hay tremendos músicos que están allá afuera sirviéndole al mundo o ni siquiera ni siquiera en el don que Dios les ha dado y lo tienen enterrado porque algo pasó y ahora les sirven al mundo y ya no les importa ese talento que Dios les dio tremendos músicos tremendas voces y están allá perdidos enterraron el talento y ni le sirven a Dios pero Dios está esperando que vengan y lo y lo pongan en práctica porque por eso Dios se los dio para que lo trabajen entonces hay que hay que seguir leyendo leyendo hora del 16 en adelante al 29 para que vean lo que pasó porque muchos conocemos la la parábola pero a lo mejor algunos no la conocen bueno les dio los talentos de acuerdo a la capacidad leímos el versículo 15 de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos dice y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos otras palabras tuvo la capacidad los negoció y los multiplicó asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y yendo y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocí que eres hombre duro que ciegas donde no siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde nos donde nos sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado vemos allí lo triste de este que no lo quiso trabajar el talento se le fue quitado lo que se le dio y aún lo que tiene le será quitado aún lo que no tiene le será quitado en otras palabras se le dio algo para que lo trabajara no lo quiso trabajar lo enterró dice y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado se le dio y se le quitó lo que tenía para trabajarlo no lo quiso trabajar y fue echado a las tinieblas de afuera después dice porque tan siquiera Dios nos dio algo pero se nos puede quitar cuando nosotros no lo trabajamos y se les puede dar a otros que si lo pueden trabajar es por eso que no debemos nosotros si tenemos los dones que Dios nos dio no podemos nosotros enterrarlos porque Dios tarde o temprano nos va a llamar a cuentas en aquel día y que cuenta le vamos a dar a Dios cuando nos presentemos delante de él si llegamos a su presencia simplemente vamos a llegar con las manos vacías no le vamos a llevar nada al Señor si llegamos ante su presencia pero que dichoso es cuando Dios te diga entra mi buen sirve fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré no rechacemos lo que Dios nos da no rechacemos las habilidades que Dios nos da acuérdese que Dios le dio de acuerdo la capacidad a cada quien hay quienes tienen capacidad de tocar varios instrumentos que tremendo Dios les dio capacidad de tocar varios instrumentos y lo tiene que seguir haciendo ejerciendo esa labor que Dios le dio para que hiciera porque así glorifica a Dios con lo que Dios le ha dado pero si un día dice yo ya no quiero tocar ya no me importa el talento lo enterró y cuando nos presentemos delante de Dios Dios nos va a decir dónde está lo que te di porque no todos podemos hacer lo que hace otra persona yo por ejemplo no puedo tocar un instrumento no puedo ni cantar bien entonces yo no puedo en otras palabras se me hace difícil pero otra persona se le hace bien fácil porque ya tiene el talento que Dios le dio y así a cada uno de nosotros de acuerdo aún el servir hay quienes son buenos servidores pero no quieren servir saben servir pueden servir pero si no quieren servir no se les puede obligar pero delante de Dios se van a presentar sin nada porque Dios les dio para que lo trabajaran y no lo quisieron trabajar entonces ellos les van a dar cuentas a Dios yo por eso libremente le digo a las personas tú tienes un llamado tú tienes algo que Dios te dio porque no lo ministras pero claro hay unos requisitos porque no te pones en orden con Dios porque si Dios te dio lo que tú tienes es para que lo trabajes yo me he sentado con jóvenes que han venido aquí y tienen capacidad para tocar instrumentos y me he sentado con jóvenes y he estado hablando con ellos y los he animado para decirles mira Dios te ha dado algo bien precioso no entierres el talento no lo eches al lado solamente esfuérzate sigue practicando lo que Dios te ha dado y y y y ser responsable pero no quieren ¿qué puedo hacer yo? se les da la oportunidad y y se les anima pero de ahí para allá no puedo yo obligar a nadie porque esto depende tiene que salir del corazón tiene que salir de aquí no porque yo lo diga entonces es un es algo que yo delante de Dios cuando Dios me diga tú no cuando yo me llame a cuentas de este rebaño Dios no me va a poder decir que yo no les dije los requisitos y que yo no les di la oportunidad de que trabajaran el talento que Dios les dio porque aquí si se le da oportunidad a las personas aquí si Dios me puso ese sentir de que si alguien tiene un llamado se le dé la oportunidad si es de enseñar si es de cantar si es de tocar de lo que sea porque para eso Dios nos dio los talentos si es de servir de todo lo que hacemos aquí las mesas que ya tenemos que ya las mencioné yo tan siquiera le quiero dar la oportunidad a personas tan siquiera que den una enseñanza cuando ellos que tienen la capacidad y cuando veo que fluyen en la enseñanza veo que si tienen el llamado pero si no lo quieren hacer no puedo decir lo tienes que hacer pero se les da la oportunidad y así también en el servir tremendos servidores sirven muy bien y uno se goza cuando uno ve que hacen buen buen servicio pero si no quieren hacerlo que puedo hacer yo simplemente se pone uno triste porque en realidad uno sabe que las personas están capacitadas para hacer muchas cosas pero no lo quieren hacer no podemos hacer nada depende de usted depende de cada uno de nosotros en el llamado que Dios nos ha hecho entonces tenemos que ponernos en orden cuando yo empecé a pastorear la iglesia yo tuve que ponerme más en orden de lo que ya estaba cuando yo empecé a pastorear yo sabía que tenía que consagrarme más a Dios porque ahora tengo tengo una responsabilidad muy grande porque antes era un simple un simple creyente y un día mientras yo estaba adorando a Dios en un servicio en un hogar de los que donde hacíamos servicios porque yo todavía como que no me sentía pues que a lo mejor Dios tenía alguien por ahí yo te decía y mi esposa decía no a lo mejor Dios tiene todavía alguien por ahí que tal si Dios no te hizo el llamado pero mientras yo estaba adorando a Dios en un servicio en un hogar yo sentí que Dios me habló y me dijo si tú no haces lo que tú tienes que hacer tú me vas a dar cuenta de estas almas que están aquí de estas familias y yo me sentí con una responsabilidad de que lo voy a hacer yo sentí que Dios me había capacitado para ser pastor pero yo no me sentía seguro por el hecho de cosas que pasaron pero cuando yo sentí que Dios me habló y me dijo estas familias necesitan un pastor y tú eres el que está aquí capacitado para ser pastor por lo tanto yo no me hice del rogar y eso me hizo sentir una seguridad de pastorear y le dije a mi esposa y le dije a los hermanos el Señor me puso este sentir de que si voy a pastorear y hasta aquí gracias a Dios yo he visto el respaldo de Dios yo he visto el respaldo de Dios y de cada uno de ustedes el llamado porque también están los requisitos que cuando yo fui a buscar los requisitos para un pastor ya lo sabía pero los tuve que escudriñar otra vez y el 100% no digamos que uno califica el 100% pero si tan siquiera cumplimos la mayoría de los requisitos entonces aquí estamos con gozo con ánimo y yo sé que ustedes nos ayudan y nos hacen sentir el llamado que si somos pastores por el hecho de que ustedes son las ovejas si estuviéramos aquí solamente mi esposa yo voy a decir no pues entonces no hay a quien pastorear pues no somos pastores pero cuando hay ovejas que pastorear está el llamado y no podemos hacernos del rogar no podemos echarle el cargo a otra persona porque en realidad Dios hace el llamado a cada quien individual y de nosotros depende también si lo queremos agarrar yo también pude haber dicho no ultimadamente señor búscate otro yo no quiero yo pude haber hecho eso también señor yo no quiero yo no quiero tener problemas yo quiero seguir como oveja búscate otro por allí y yo sé que Dios hubiera traído otro pero yo le hubiera dado cuentas a Dios porque si Dios me hizo el llamado a mí personalmente y como creer ya habíamos pastoreado antes también con mi esposa en San Carlos yo sabía que que yo tenía lo único que tenía que hacer es decir sí señor yo lo voy a hacer yo me voy a poner en la brecha y recuerdo que después como al año una oveja vino y me dijo pastor gracias porque usted aceptó el resto el reto esa persona Dios la usó para hacer para decirme que que sí Dios me había llamado para pastorear y dije bueno esta es la confirmación de que sí Dios pone el sentir pero no nos va a obligar y Él da los talentos y nosotros tenemos que aprovechar y trabajar con esos talentos que Dios nos da vamos a seguir otro punto de vista vamos ahora un punto de vista que dice cuando alguien no quiere trabajar el talento que se le dio Dios se lo puede quitar y dárselo a otro en realidad ya vamos a Mateo 25 28 ya hasta lo leímos sí ya lo leímos en realidad ya lo había lo leí antes lo tenía aquí escrito pero ya lo había leído o sea ya lo había leído vamos a otro punto si somos servidores debemos servir con ánimo y buena actitud recordemos que estamos sirviendo a Dios no a los hombres vamos a Mateo 25 del 31 al 46 vamos a leer de corrido cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo en la cárcel y no me visitaste entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces les responderé les responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna eso es bien fuerte si usted lo pudo entender es bien fuerte porque está hablando de del llamado que Dios hace a cada uno pero no todos sirven no todos le sirven a Dios porque si está el llamado pero no hacen la labor que se les da a todos por eso dice que unos están en la izquierda y otros están a la derecha los que están a la derecha dice que ellos si hicieron si sirvieron a Dios cuando vieron a una persona necesitada le estaban sirviendo a Dios cuando vieron a un hijo de Dios que lo ayudaron estuvo en la cárcel estuvo enfermo lo visitaron estuvo sediento le dieron agua estuvo hambriento le dieron de comer y esas personas estaban sirviendo a Dios aunque no estaban sirviendo directamente a Cristo pues estaban sirviendo a Dios cuando se lo hacían a otra persona como dice ahí a uno de mis hermanos más pequeños en aquel día Dios va a dar la recompensa entonces el servicio no es solamente cuatro paredes el servicio es también allá afuera porque allá afuera es donde está la necesidad aquí todos somos la iglesia pero cuando nosotros también ayudamos a personas allá afuera que están necesitadas también nos cuenta como que estamos sirviendo a Dios y tenemos que ser dirigidos por Dios porque también vamos a ayudar a todo mundo que a lo mejor ni siquiera ni siquiera son hijos de Dios porque ahí dice que lo que hicimos a un hermano de Cristo más pequeño hay un versículo que dice y respondiendo el rey les dirá diciendo os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste si usted se da cuenta está hablando de la iglesia de personas de hijos de Dios que son hijos de Dios aunque no estén en esta iglesia pero pueden estar en otra iglesia pueden estar en otras naciones pero tú sabes que es un hijo de Dios y está necesitado y tú lo ayudas tú estás sirviendo a Dios porque estás ayudando a alguien que es un hijo de Dios no solamente en estas cuatro paredes la iglesia de Cristo está en todo el mundo y hay quienes están sufriendo hay quienes están necesitados y cuando tú sabes que es un hijo de Dios y tú lo ayudas tú estás sirviendo a Cristo no necesariamente es aquí entre nosotros porque dice que si se lo hacemos uno más pequeño a un hijo de Dios pequeño se lo estamos haciendo a Cristo hay un hermano que no está sirviendo aquí en la iglesia pero yo hablando con el hermano cuando yo hablé con él y estuvimos hablando verdad pues por algunas cosas que el hermano no quiere servir pero me está contando que él está ayudando a instituciones en otros lugares en otros países a personas necesitadas que lo conmueven que financieramente los está ayudando yo sé que está sirviendo está sirviendo como dice estos versículos no necesariamente aquí y yo y yo digo bueno es bueno que me lo digas porque en realidad si no quieres servir aquí pues tienes tus razones a lo mejor no te sientes bien pero al ver que tú estás sirviendo financieramente en otros lugares me doy cuenta que tu corazón está bien delante de Dios después más delante a lo mejor Dios tratará contigo para servir aquí en la iglesia pero eso es lo que dice ese versículo cuando nosotros hacemos un bien a alguien que es hijo de Dios aunque no sea aquí entre nosotros se lo estamos haciendo a Jesucristo a él se lo hacemos hay necesidades que tú sabes que alguien está pasando tú le puedes mandar un dinero tú sabes que hay alguien allá de una iglesia que tú conoces algún familiar algún amigo y tú le envías una ayuda tú estás sirviendo a Cristo se lo estás haciendo a alguien que es un hijo de Dios y no necesariamente tienes que decirle a todo el mundo miren yo le mandé a alguien allá ese hermano me lo dijo porque en realidad estamos hablando del servir y estaba todo bien que me lo haya dicho porque si no yo podría pensar algo negativo pero entonces se cumplen esos versículos cuando tú le haces a alguien un favor una obra digamos de amor para alguien se lo estás haciendo a Jesucristo donde quiera que sea entonces eso es servir a Cristo eso es servir a Dios todo lo que hagamos pensando en el prójimo pensando en nuestros hermanos en la iglesia todo lo que hagamos tiene su recompensa y en aquel día Dios nos va a dar la recompensa pero aquellos que pudieron hacerlo y no lo hicieron tienen un corazón malo y esos van a ser echados en realidad al lago de fuego está fuerte lo que dice Jesucristo por eso termina diciendo el versículo último que leímos vamos a leerlo ya al último para ya vamos a terminar irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna está hablando de justos e injustos algunos que se creían justos pero eran injustos con las obras que hacían dice Jesucristo no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino a los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos delante de Dios no nos vamos a justificar Él sabe quienes somos pero si nosotros hacemos lo que dice el Señor en su palabra estamos sirviendo a Dios ya sea aquí ya sea allá afuera tenemos que hacerlo con un corazón como que es para Cristo como que lo estamos haciendo el bien a Cristo y se lo estamos haciendo a las personas que necesitan que están en esa necesidad eso es servir a Cristo eso es servir a Dios no solamente aquí en estas cuatro paredes aquí nos necesitamos aquí tenemos una labor que hacer pero también hay necesidad en otros lugares que podemos ayudar ya sea financieramente o ya sea o ya sea con un hasta en oración hasta con oraciones si tú no puedes financieramente con que tú ores por esas personas que están necesitadas tú estás sirviendo a Cristo con la oración acuérdese que todos debemos orar todos debemos orar y con la oración podemos traspasar continentes países la oración que hacemos aquí puede llegar hasta Ucrania donde están muriendo muchos la oración que hacemos aquí puede llegar a Centroamérica a China donde sea la oración no tiene fronteras no tiene límites y cuando nosotros oramos así estamos sirviendo a Dios cuando nosotros tenemos un corazón de servidor estamos con nuestra oración haciendo la labor que no podemos hacer financieramente porque no tenemos la posibilidad de hacerlo pero en oración está el deseo y Dios va a usar a otras personas que si tienen las finanzas lo monetario para hacer algo que nosotros no podemos hacer pero con nuestra oración nosotros imploramos a Dios que Dios use otras personas en lo material en lo monetario o sea que en todo está el servicio en todo está el servir a Dios tú podrás decir yo no tengo nada yo no tengo habilidades puedes orar a lo mejor ese es el talento que Dios te dio la oración y si no lo haces pues lo estás enterrando estás enterrando el talento que Dios te dio porque hay personas que Dios los ha levantado para orar para orar por las necesidades y aunque nadie los ve nadie los puede tomar en cuenta pero Dios si toma en cuenta esa persona que está orando siempre y no tiene que decirle a todo el mundo yo estoy orando porque Dios conoce que esa persona está orando Dios sabe que esa persona está orando y está a lo mejor ayudando más que muchos que a lo mejor estamos trabajando en otras posiciones porque esas oraciones solamente Dios las conoce eso solamente entre Dios y nosotros y cada uno de nosotros entonces hermano la recompensa viene de Dios la recompensa es segura lo que tenemos que hacer es tener una actitud positiva de servidores y después vamos a estar reuniendo con algunas personas que están empezando a servir para ver cómo está su posición en su corazón porque yo quiero esta enseñanza la quise traer con el hecho de como dije al principio de que los que están sirviendo pues que no se les olvide la bendición que es servir pero los que van a servir por medio de esta enseñanza al ver ahora que ya ustedes escucharon la enseñanza y que vean la responsabilidad y el privilegio y la responsabilidad que es de cada uno de los servidores yo quiero hablar con ustedes sentarme con ustedes y volver a hablar personalmente para ver cómo se sienten porque si los ponemos como quien dice a que sigan sirviendo así como así después pueden decir no es que en realidad yo no me siento capacitado yo nomás porque me dijeron pero sigan sirviendo hasta que me sienten con ustedes poco a poco porque no puedo sentarme con todos juntos porque quiero saber también cómo están sus corazones delante de Dios y en qué podemos ayudarlos y podemos aconsejarlos en algo para que así puedan servir con un corazón más íntegro delante de Dios entonces sigan sirviendo los que están sirviendo sigan sirviendo y después ya lo que hablo con ustedes entonces ya después iremos con el otro paso pero quiero primero quería primero traer esta enseñanza para después hablar ahora sí que personalmente y así uno por uno para poder estar seguro que ustedes están dispuestos a servir y ya con las reglas que hay en los que sirven que ya ustedes las escucharon queremos estar seguros no queremos que después se van a echar para atrás y que digan no yo en realidad no quería entonces pues uno se siente mal entonces sigan sirviendo sigan haciendo lo que están haciendo hasta que hablemos con todos ustedes ya después los presentamos delante de la congregación como nuevos servidores pero ya con la enseñanza que han recibido ya pueden ustedes tener una idea del privilegio que es servir a Dios como se debe servir y la recompensa viene de Dios hermanos ¿cuántos dicen amén? bueno nos ponemos de pie porque yo tenía calculado que dos horas iba a ser la enseñanza no quiero también acuérdense que hoy cambian la hora ya a las doce va a ser la una de la mañana así es que aquí vamos a estar mañana a las cuatro como quien dice hora de antes no a las cinco así es que no va a llegar a las cinco porque a las cinco ya ha pasado la alabanza la adoración y ya solamente va a llegar a la palabra bueno pues mediten en la enseñanza y de nuevo los que están sirviendo los nuevos sigan sirviendo sigan haciendo su labor que están haciendo ya después yo hablo con cada uno de ustedes y con mi esposa hablaremos personalmente no se va a llevar mucho tiempo solamente queremos ver cómo están cómo se sienten y si en qué podemos ayudarlos en algo que necesitamos aconsejar pues queremos hacer eso también para después ya presentar presentarlos a toda la congregación como servidores vamos a orar a Dios vamos a darle gracias a Dios y mañana estaremos aquí a las cinco hay que llegar temprano y así aprovechar bien el tiempo padre santo padre bueno gracias te damos señor gracias padre santo por el privilegio que nos das señor de enseñarnos con tu espíritu santo señor con tu palabra que es vive y eficaz que es más cortante que un espada de dos filos señor y esperamos padre santo que tú señor amado hayas hecho algo a nosotros en esta hora señor que tú nos hayas enseñado algo que a lo mejor nosotros no sabíamos especialmente los que están empezando señor que hay una convicción señor amado de servirte señor de todo corazón señor no importando señor los obstáculos que se interpongan señor amado que podamos señor amado atesorar esta enseñanza padre y podamos señor ponerla por práctica señor y así señor amado que cuando tú vengas y nos llames a cuentas podamos estar al lado derecho y al lado izquierdo señor que estemos en el lado de los justos y no en el lado de los injustos señor porque tú señor amado nos has hablado señor y nos has dicho señor que tenemos tan siquiera un talento señor que tan siquiera ese talento a lo mejor es el de orar señor que podamos orar señor fervientemente padre a lo mejor es el canto a lo mejor es el servir cualquier señor amado posición señor que tengamos cada uno de nosotros señor que podamos señor ejercer la labor señor del servicio que tú te mereces padre ayúdanos señor con tu espíritu santo a permanecer firmes y a ser fiel a ser fieles al llamado señor a caminar en integridad como hijos tuyos que somos señor a vivir en santidad padre a dar un buen testimonio señor para que así señor podamos tener el privilegio de servirte como tú te lo mereces ayúdanos señor te lo pedimos en el nombre de jesús te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares quita todo tropiezo en el camino guárdanos de todo mal de todo accidente y que podamos estar aquí el día de mañana señor a tiempo para el servicio de mañana padre llévanos con bien te lo pedimos en el nombre de jesús amén y amén yo le bendiga estamos despedidos aquí mañana a las 5 de la tarde no se lo olvide la hora va a cambiar así es que esperamos aquí tempranito mañana hacia adelante dios les bendiga